¡Suscríbete al canal! ¡Quieto, bravo! No la necesitamos todavía, con las armaduras pesadas puedo ir tirando. Armas. Me gusta esto. Y esto también me gusta. Esto lo puedo coger capturando alienígenas de estos mutones, como se llamen, los que van de rojo, que son muy guays. Los mutones avanzados, mutones superiores, mutones generales... Esos que van de rojo y son unos cabrones. Esto no. Y esto me mola. Así que voy a barrer pa' casa. ¿Puedo hacer algo más? Es la pregunta. No. Como siempre. Debería... Vale, sí puedo hacer algo más. Un bisbolador. Vamos a recuperar nuestro bisbolador. Lo necesitaremos. Ven con papá. Y ya me he vuelto a gastar el dinero de los contribuyentes. Perfecto. Algo más. Ven. Por ahora, nada más. Cosas láser ya no necesito. Necesito cosas de plasma. Lo bueno es que he podido crear un par de armas. Un arma. Así que como tengo que capturar uno de estos que están aquí. Creo que son esos. Debería conseguir el arma del pesado enseguida también. Y ahí se terminan las pruebas psíonicas. Lo único que puedo hacer ahora mismo es... Buscar actividad. ¡Oh, oh! Terror alienígena. Goliat vuelve a estar en activo. Me gusta. No hemos creado el volador, pero tenemos al Goliat. Vale. Este va a ser uno de los rápidos. ¿Qué tenemos por aquí? Pues hombre, no está mal del todo el equipo este. Si te digo la verdad. Debería arriesgarme. Ahí tengo que crear otro flosil de francotirador de plasma. Casi más importante que la escopeta. Pues voy a probar otra vez suerte con este equipo. Y como voy a tener que hacer cuatro cambios, ni siquiera vamos a hacer recorte aquí. Si no fallo miserablemente a la hora de darle a lo que le quería dar. Deberíamos tener... Las cosas prácticamente listas. ¡Tú! La escopeta chuta nueva. Me encanta esta forma de la escopeta. Te vas a quedar con la armadura pesada, súper pesada de titán, porque soy un poco cobarde ahora mismo y no creo que te maten. Otro asalto tampoco me vendría mal, pero no pasa nada. Necesitaba otro apoyo, ¿verdad? Dejadme comprobar que no la esté cagando a la hora de configurar el equipo. Apoyo. Y no tengo otro apoyo hasta esta. Vale, bien. No tengo su arma nueva. Creo que ya está en todo esto del equipo. Está todo. Te tengo que comprar otro fusil mejor. Lo próximo, de verdad. Cuando reciba el dinero del mes que viene, la vamos a liar. Pues creo que no hay nada más que cambiar. Vámonos a la misión entonces. Es una de salvar gente. No voy a salvar a nadie. Está claro. Tiene que haber llevado el goleado. Pero bueno. Nos dirigimos a Sudáfrica esta vez. Y tenemos que llegar pronto. Vale. En Sudáfrica... Nos han informado de que se está produciendo actividad alienígena en un centro urbano densamente poblado. Debemos acudir a proteger la zona y minimizar las bajas de civiles. Sabes que no va a ocurrir, jefe central. Pero bueno. En Sudáfrica están bastante cabreados conmigo. Estaría bien superar esta misión. Ahora. Si no superamos la misión por el motivo que sea. Hay que salvar a los soldados e irnos de aquí. Si eso pasa, Sudáfrica se van a cabrear conmigo. Pero tengo todavía el satélite listo. O sea que no pasa nada. No nos jugamos nada. Así que a salvo. Vamos a ir. Tranquilamente. Es el mapa de los... Aquí mataron. No repitas tanto que cada vez los discursos son más largos, jefe central. Me cago en tu puta madre. En este mapa, pero había camiones en lugar de tanques, mataron a Kimberley. Porque era la primera vez que salían las crisálidas. Qué pedazo de humo más jodidamente denso. No sé hasta dónde llega el mapa. Es bastante grande. O sea que esta partida no me trae buenos recuerdos. Ahora, vi. Como insiste en ser la primera, vamos a ver si vemos algo. No vemos nada. A ver si vemos algo ahora. Hay un humano por ahí. A ver si tiene alienígena cerca. Consigamos una perspectiva mejor. Buen lanzamiento. Parece que se ha estado practicando. ¿Qué tenemos por ahí? Creo que son dos flotadores pesados. Efectivamente. Este edificio. Es exactamente igual. Es el mismo puto edificio. Alguien ha movido los camiones y ha puesto tanques. Lo cual ya iba siendo hora. Estas alturas de la invasión alienígena. Que alguien haga algo. Pues deberíamos tomar posiciones guays. Como está al máximo rango esta camper. La camper debería tener ahí cobertura buena. También podría pasar eso. Pero solo es un ciberdisco. No pasa nada. Los otros alienígenas no saben que estamos aquí. Aunque eso de solo es un ciberdisco ya veremos cuánto dura. También podemos hacer la respuesta estándar a invasión alienígena. Y acercaros un poco más desgraciados. Ya vendréis. Desde aquí debería llegar en el siguiente turno. Esa camper ahí está mal. Va a tener cobertura completa. Problema. Puede lanzar granadas este tío. Problema. No tiene mucha vida. Es un problemón. Posible solución. Aunque si tiene una granada no va a serlo. Granada de humo. Y ahora el resto. Quedaros en guardia. Pero vamos como si no hubiera mañana. Porque puede que no lo haya. Y tú coge una posición buena para luego correr y meterle por el culo la escopeta. Como ya sabes. Como hemos practicado. Defender a Separ. No os mováis. Se ha movido. Eso no vale. Bien. Dispararle un poco por si acaso. Si le dais mejor. Eso no me gusta. Tiro desviado. Inténtalo si quieres. El otro sí. Bien. El pesado. El pesado está bien. Vamos. Todos esos disparos. El pesado tiene dos disparos de reacción. Me gusta. Ha fallado el segundo. No importa. No pasa nada. No pasa nada siempre que no tire una granada. Y acierte dentro del humo. Va a tirar una granada. No tiré. Au. No es lo que esperaba. Pero au. Nada. Da igual que le curse. Está muerto. Cuérale, cuérale. Tenía que haber esperado a que murieran la gente. Para saber por donde estaban los alienígenas. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. ¿Cómo prefieres morir? El asalto este ha sufrido bastante. Debería curarle. ¿Quién tiene un botiquín por ahí? Tú solo tienes uno. Así que debería usar el que tiene tres. Vale. Esta es una idea. Sí, voy a curarle. Lo primero es lo primero. Este tío le gusta cobrar. Vale. A ver. Desde aquí la puntería. Ah. Es bastante buena. No, ¿por qué no? Venga, dispárale. Luego vendrá el misil. Siempre que no se muera de una. Ah, sobreviví un pequeñajo. ¿Quién lo quiere? No vi, no abuses. El doble toque no lo voy a usar. Ah, tú mismo. Tú le hiciste un disparo de reacción. Tú te lo has ganado. Tienes máximo rango también. Venga, la nueva esta que pensaba que no iba a usar y sin embargo creo que sí que la usaré bastante. Necesitamos un segundo apoyo con tres botiquines. Estupendillo. Ahora, B todavía tiene el doble toque. A ver si podemos descubrir a alguna alienígena. Además, a ver si podemos no descubrir a ninguna alienígena. Sin embargo, voy para acá. Bien, bien, bien. Posiciones buenas. ¿Qué hago con el asalto? ¿Debo suponer que veo hasta aquí? ¿Con el otro? Debo suponer que sí. Bien. A ver, la otra camper. Voy a meterla en un sitio en la que no deba moverla más. Por aquí no debe haber alienígenas. No hay hueco para meter alienígenas. Aunque puede que el juego me sorprenda. Es un sitio un poco demasiado céntrico. Pero te voy a dejar aquí. Buena visión para el resto del mapa. Tu, B, te vas a quedar ahí. No puedes hacer nada. Intenta dispararle a la nada. Intenta dispararle a la nada. B. Y, gracias, ahora descubrirás que hay que pasar turno. Esos no hacen más que teletransportarse. Y no sé si me gusta su actitud. Bien. Ahora es cuando. Menos mal que le he puesto a este la armadura de titán porque lo he metido de boca al fuego. Usualmente no puedes si no tienes armadura de titán. ¿Dónde podrían estar los estúpidos alienígenas? Vi. Misión de reconocimiento. ¡Eh! Tiene el pelo rosa. O sea que es un bug que solo dura durante la partida. Voy a comprobarlo. Fantasma. Cuando salga tengo que comprobar si se le ha puesto el pelo marrón o sigue rosa. ¿Ves algo si te pongo aquí? No. ¿Qué ve tu escáner de batalla? Hemos visto que ve movimiento por aquí. Clic. 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 ¿Quieres tirarlo? Gracias. Como siempre, el escáner de batalla sirve para muchísimo. Eficacia demostrada. Vi no ha visto a nadie al pasar hasta aquí, así que es una buena posición. Ahora, tengo que mandar al resto de gente para adelante. Estoy haciendo un poco el gilipollas. Cubrirlas. Vamos a movernos para aquí. Y recargar a ser posible. Tú, tú, tú. Lo oí. Cuando he dejado de hacer clic es cuando has querido darle a recargar. ¿Qué coño pasa? Asalto, no sé por qué estoy haciendo este movimiento siquiera. Vale, no parece haber nadie salvo esos dos, que no había visto. O sea, que sí que los ha visto el radar. Pero no me ha avisado. No, no lo entiendo. Vale. Esos dos de todas formas se acabaron de ir transportando misteriosamente. O sea, que no me preocupo. Vale, bien. ¿Qué ha sido eso? Mierda. No había caído en la cuenta de que me van a poder disparar. Estoy malgastando escopeta como un tonto. Ah, claro, que ahora os hemos descubierto y tenéis movimiento gratis. Lo bueno es que después del movimiento gratis no disparan. Eso es lo único bueno que tiene, el movimiento gratis. En esta ocasión me ha salvado un poco la vida. Aunque también han tirado hacia mí sin saber que estaba aquí. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Te sientes afortunado? Porque yo creo que no. Hombre, tenemos el fuego rápido. Uno de ellos muere seguro. 100% asegurado. No hay forma de que no muera. ¿Ve a alguien algo? Supongo aquí, ¿vería a alguien algo? Bien. Mal. A ver, ¿dónde se ha ido el otro? Uno está aquí, eso está claro. El otro no sé si se ha ido por aquí. Estoy calculando mis opciones. Uno de ellos solo no me va a hacer mucho. Ah, qué demonios. Buenos días. ¿Cuánto quita? Hasta 10 de daño. Quita como una camper de plasma. ¿Y si hago así? Quitaría 20. Sin contar el crítico, claro. Lo he matado justo con el primer disparo. Pero como eso no lo podía saber. Vale. Hay gente por la derecha. Así que pesado vas a ir viniendo. Puede que necesitamos misiles de forma aleatoria. Puedo poner a este tío en guardia a ver si colará. Pero no va a colar. Ya está tan bien, pero no va a colar. Lo bueno es que si están en guardia a veces intimidan a los alienígenas y no aparecen. Vi. Tú vas a venir... Aquí. Y te va a poner en guardia con la pistola por si acaso cuela. Esto, como no gasta turno... Como no gasta turno, yo lo utilizo. Y tú te vas a quedar en guardia aquí por si alguien aparece por el medio. Vale, venga. Vas a moverte, vas a moverte. Gente, necesito que lo veáis. Necesito que le disparéis. No se ha movido. Bien, mejor para mí. Que maten a todos los humanos que quieran no me importan. Bueno, pues... Creo que ese tío está deseando morir. Os has capturado, pero solamente tengo dos de capturar. Y desojeta. Mátalo. Buenos días. El asalto va a subir... El asalto va a subir fresco. Bien. Bueno, por ahí no ha pasado nada. Venga. Vi. Sin embargo, no me importaría que exploraras un poco por esta zona. Puede que haya más gente. Vamos a ver qué vemos. Si nos movemos aquí, por ejemplo. Nada, bien, bien, bien. Seguimos invisibles, así que podemos arriesgarnos un poco más. Nada, bien. Vale, Separ. Poco a poco y con buena letra. No debería dejar a mis campers moverse las primeras y gastar su turno un poco inútilmente. Pudiendo llevar al pesado delante. Por este lado aún no he mirado. Y me tiene un poco inquieto, si os digo la verdad. Aquí tengo a Separ para ayudar si hace falta. Voy a ir para allá. Y tú por el medio. No pienso mover a Separ ahí. No, ni de coña. No va a ocurrir. De la nada. De la más absoluta y puñetera nada. A lo bueno. ¿Tú de dónde has salido? Sí, bueno. Que sea visible ya no me importa. Van a cobrar. Bueno, tú. Tienes que recargar. Obligatoriamente. No sé qué pasa con los botones, de verdad. Bueno, pues estáis en una posición muy bonita para tirar un misil. Hay un ciudadano en medio. Pero son daños colaterales. ¿Cuánto quitan estos cohetes? Seis de vida. ¿Cuánto quitan estos cohetes? Cuatro de daño y recibe más daño por todas las causas. No merece la pena. No merece la pena. Puedes vivir humano. Si no te matan ellos. Vamos a ver. Hasta que no tenga el otro arma no va a quitar demasiado. Vamos a quitar a uno de la ecuación. ¿Quién me cae peor? Estos dos estaban flanqueados por el otro. O sea que... Si hubiera podido dispararle al otro hubiera sido mejor. Pero... De hecho podría matar a los dos. Puedo matar a los dos con la camper. Pero... Necesito que suba de nivel la gente. Me voy a poner aquí. Y vamos a hablar. ¿A quién está flanqueando? Uh... Eso es una buena posibilidad. Ese está muerto porque la camper lo ve. Vamos a intentar a este. ¿Ves que bien? No ha sido suficiente. Pero siempre puedo disparar con este otro. O tirar un misil al azar. Que eso también es una posibilidad que no debemos olvidar. No pasa nada. Tenemos a otra. Demasiado lejos. Mierda. Olvidé que está. Vamos a tomar por culo. Vi. 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 Cómo me gusta todo lo que ves. Con la pistola del plasma. No, por favor. Tú al otro lo puedes matar. ¿Verdad? Ese está más muerto que vivo. Vale. Tú puedes disparar otra vez. Porque te compré esa habilidad. Vamos a intentarlo otra vez. Joder la cobertura al compañero. Si no pasa nada. Bueno, pues eso... Había pensado mover a esta por aquí. Pero no. No voy a arriesgarme a... A descubrir a más alienígenas de los que debo. Bueno, matemos a la gente. Separ. No sé por qué le disparo a un crítico cuando no me hace... Sí me hace falta. 90% o 100% es lo mismo. No me hace falta. Eh, lástima. No ha sido un buen crítico. Vamos a probar a hacer el disparo a la cabeza. Pero al otro. Gracias. Bien, ese ha sido un buen crítico. Y ahora con B cogemos los restos. Primero. No tiene que haber dejado en guardia a la otra. Podría haber ayudado con este alienígena si no lo mato. Ha sido fallo mío. No hace falta que sea crítico. Vamos a ver si le das. Por Dios, dale. Bien, ahí lo llevas. Y a este... No puedo no matarlo. Bueno, pero no pasa nada. Pues si metan un ciberdisco... Vamos a verlo ahora. O sea, no puedes dispararme. Recuérdalo, ciberdisco. No puedes dispararme. Gracias por no poder dispararlo. ¿Por qué ha explotado ese tanque? No me había dado cuenta que ese tanque iba a explotar. No había ninguna señal de que el tanque iba a explotar. ¿Algún otro tanque piensa explotar? Este tanque piensa explotar, ¿verdad? ¿Lleva ardiendo toda la partida o es que piensa explotar también? La combustión espontánea, por lo visto, es una cosa que ocurre. Vale, bien. ¿Este tanque piensa explotar también? ¿Por qué? ¿Disparos desviados? Bueno, son cosas que pasan, por lo visto. A ver, apoyo. Voy a necesitar que revivas al otro apoyo. Esta vez no pasa nada. No hay presión ninguna. Ya que estamos explotando cosas, me parece que vamos a explotar cosas todos. ¡Hala! A explotar cosas. Lo habéis querido vosotros. Sin querer. Vale, tenemos que revivir a ese pero sin prisa. No te vayas a... No vayas a tener prisa. O sea, vamos a ver. ¿Qué coño hago? Vi. Estás en posición de ver a la gente. Sin balas. Bien. Ah. Sin balas. Por si acaso. No, en guardia no. Si eres invisible sí y si no, no. ¿No gastaste el disparo a la cabeza antes? Creo que no. Ah, bueno, dispárale, anda. Me gusta más muerto que vivo. Por lo visto, si me hago invisible sí que lo veo. Por algún motivo. Vale, bien, ahora podemos revivir sin miedo. Ha revivido solo. No pasa nada. No ha sido muy difícil. ¿Cuántos hemos rescatado sin salvar? Nadie de 12. Cojonudo. Había pocos. Pensaba que la misión iba a ser más difícil. Aquí en la otra me la liaron parda. En el mismo mapa. Salieron muchísimos más. Más crisálidas, sobre todo. Ninguno de los mutones pesados. Que los necesito para que me den armas. Y esta ha subido de nivel one more time. Lo cual es bueno porque le podemos poner... Fuego de cobertura o lo otro. Es que lo de correr podría ser bueno para capturar alienígenas. Pero... ¿De verdad quiero capturar alienígenas? A partir de cierto punto... No. Prefiero a lo seguro. Vale. El otro apoyo se la han liado pardísima. Pero bueno. El tanque ha explotado porque sí. Momento. ¿Los tanques pueden explotar? ¿Es una cosa que ocurre de verdad? ¿Un tanque explota? Porque le... Vale. ¿Un tanque explota porque le disparen? Yo creo que no. Pero bueno. ¿Quién sabe? Vale. Hemos disminuido el pánico en África. Esto va a venir bien. Me podéis haber dado algo de dinero por esta misión. Pero bueno. No te lo tendré en cuenta. Vale. Hemos calmado los ánimos salvo en Brasil. Y en Reino Unido, India y Australia ahora me tienen manía porque sí. Vale. En India están casi pidiéndome ya ese satélite. Porque me vendría cojonudo para completar territorio y bajar pánico. Pero ya digo. Mientras estén amenazando con que... Momento. Rastrear con el enlace de hiperonda en curso. Tengo que darle yo algún botón para que eso ocurra. Espera un momento. No tengo que hacer yo nada para que... Para lo del enlace de hiperonda, ¿verdad? Porque pone ahí en curso. Pero yo no veo que ocurra nada. El enlace de hiperonda es esto. Hola. No puedo hacerte click ni nada, ¿verdad? A ver si tengo que esperar a que pase un mes o... En la lista de eventos no pone nada. Supongo que esperaría a que pase un mes o algo. Bueno. Vamos a cortar aquí. Nos vemos en el próximo capítulo donde... Si Dios quiere, alguien le dará al botón rojo gigante que hay en el enlace de hiperonda para que pasen cosas. Porque por ahora no ha pasado nada con el enlace de hiperonda. Y me pagarán dinero. El dinero es bueno. Debería lanzar el satélite antes de que termine el mes. Es más dinero. Sí, debería. Siempre que no haya una misión. Quedan cinco días. ¿Debería arriesgarme? No lo sé. Bueno, venga. Nos vemos el próximo día. Hasta luego.